Más noticias, la Armada Dominicana informó que está colaborando con Estados Unidos y Bahamas en la búsqueda de un barco con seis tripulantes que está a la deriva desde el pasado jueves en el Atlántico. La embarcación pesquera de 28 pies de eslora llamada La Jenny se encontraba a unos 140 kilómetros al norte de la costa de Puerto Plata antes de desaparecer. Dos aviones de la Guardia Costera de Estados Unidos realizaron sobrevuelos este sábado en la zona marítima denominada Banco de Puerto Plata sin haber localizado la embarcación. Esta información se produce tras un reporte de CDN donde los familiares de los pescadores en Samaná estaban pidiendo ayuda a las autoridades navales en este caso.